Tras los hechos ocurridos el pasado sábado en la capital del estado, donde quemaron simultáneamente tres antros, el dirigente estatal del PRD, Octavio Campo, mencionó, no se trata de tirarse la bolita en cuanto al tema de la seguridad, sino de responder a la ciudadanía. La falta de coordinación no debe evadir a una autoridad su responsabilidad sobre un tema tan delicado como la seguridad de los michoacanos. Yo creo que sí, por supuesto, el llamado que nosotros hemos hecho, hace un rato lo dije, es ese, justamente la coordinación que tiene que haber entre los tres niveles de gobierno, sin excluir a nadie. Mencionó, no existe un respaldo sólido del gobierno federal ni estatal con el municipio. No hay un respaldo tampoco de los distintos gobiernos, llámese estatal o llámese gobierno federal. Imagínense ustedes que aquí está el cuartel más grande de la Guardia Civil, propiamente en Morelia, en la capital. ¿Y cómo es posible que el gobierno de Michoacán quiera evadir su responsabilidad diciendo que no hay una coordinación con el ayuntamiento? Imagínate. El dirigente del Sol Azteca recalcó que el alcalde Alfonso Martínez Alcázar deberá revisar también el tema de seguridad pública. Morelia también tiene el presidente que revisar qué está sucediendo, qué está pasando, cuál debe ser la estrategia. Octavio Campo exhortó al gobierno estatal a cambiar los mandos de los cuerpos policiales. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velasquez, Noti Video.